Saludamos a los amigos de Arte Papel en la mañana de 20. Gracias por estar y gracias por sumarse con nosotros a esta linda jornada, a esta linda mañana. Un mundo por conocer, venía a sorprenderte. Arte Papel, San Martín 382 en Villa María. Papelería comercial y escolar, artística, cotillón, juguetería, descartables, todos los marcos y varillas para cuadros. Arte Papel, San Martín 382 en Villa María. Vamos al living, está Martín Alaniz con invitados en la mañana. Así es, Leo, aquí nos encontramos en el living de la Tecnoteca, de este hermoso estudio que tenemos aquí en la Tecnoteca, junto al concejal del oficialismo, presidente de la bancada del oficialismo, Carlos De Falco, que nos visita por primera vez en el programa para hablar de varios temas que atañen al Consejo Liberante. Carlos, muy buen día para vos. Muy buenos días, ¿cómo te va? La verdad que un placer venir acá y ver que, bueno, un espacio que es de cultura, que construimos con tanto esfuerzo, tiene una finalidad tan buena que es dar una voz más a la multiplicación de voces tan necesarias para una democracia, para que se puedan ver los distintos pensamientos y los distintos aspectos que después el ciudadano pueda, entre todo eso, formarse su propia opinión, que de eso se trata, ¿no es cierto? No que te la den masticada y tragarla, porque son los tragas, cuando decían traga en la escuela era eso, ¿no es cierto? Vos tenías que estudiar lo que te daban y no podías tener opinión propia. Entonces a mí me parece que los medios ayudan a formar una opinión propia de acuerdo a lo que cada uno va recibiendo de la comunicación, y eso es muy importante. Muchas gracias por las palabras y también usted es un hombre de los medios, ha conducido alguna vez, ha hecho comentarios de fútbol, así que entiende más o menos de qué se tratan los medios de comunicación. Sí, por supuesto, he tenido la dicha en algún momento de estar en la radio y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, la radio, televisión no hemos hecho nunca, pero la radio es muy atrapante, realmente genera una comunicación que uno pretende que sea la mayor cantidad de espectadores o oyentes posible, ¿no? Y uno se entrega en pos de eso y genera una adrenalina, algo, un sentimiento muy especial. Realmente la comunicación es muy buena cuando se la toma con mucha responsabilidad. Y antes de adentrarnos a temas del consejo, le pregunto rápido, porque todos estamos hablando de la selección argentina, usted fue comentarista de fútbol y me dijo algo ayer, no me entusiasma tanto esta selección, ¿por qué? No, me parece que en primer lugar, me llama la atención cómo pasamos del blanco al negro, del negro al blanco. Yo no creo que realmente la selección esté jugando bien, yo creo que ayer jugó con un equipo que realmente le sobra voluntad, le sobra estado físico, pero también le sobra ingenuidad. Es un equipo absolutamente ingenuo. Y creo que Argentina, con toda la experiencia que deberían tener sus jugadores, sufrieron demasiado para ganarle y creo que el triunfo fue producto más que de una acción colectiva, de una casualidad. A mí me parece que Argentina va a tener que mejorar mucho. Ojalá que mejore mucho por la ilusión de toda la gente, porque realmente si hay algo que nos une en este país es el hecho cultural del fútbol, que no deje de ser una expresión cultural y política muy importante. Sin lugar a dudas, ojalá que así sea. Bueno, nos adentramos al tema del Consejo Deliberante. Estuvieron reunidos en la jornada de ayer con centros vecinales porque estaría la intención de los centros vecinales de la ciudad de prorrogar por dos años sus propios mandatos y a la vez evitar las elecciones de este año. ¿Cuál es la explicación que le han dado los centros vecinales para hacer esta petición? Bueno, en primer lugar, si me permitís, quisiera hacer un repaso de lo que son los centros vecinales. Los centros vecinales son instituciones fundamentales del sistema democrático que permiten la participación ad honorem, y eso la gente lo tiene que saber. Ninguna autoridad del centro vecinal cobra dinero por lo que hace, al contrario, soy testigo, pone mucho dinero y pone mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha mala sangre en pos de su barrio. Y eso, sumado a todos los centros vecinales y barrio por barrio, va generando una conciencia colectiva muy importante. Así que quisiera destacar fundamentalmente eso y también destacar que Villa María va a ser una de las pocas ciudades que tiene regularizado todos sus centros vecinales. Todos sus centros vecinales están constituidos y están trabajando. La mayoría tienen sede propia. La mayoría tienen sede propia, algunos lamentablemente no todavía, ojalá que en el futuro la tengan. Y eso es importante destacar. Dicho esto, lo que vos me estás preguntando en concreto... Allí vemos, por ejemplo, Carlos, una foto de la reunión de la jornada de ayer. Claro, sí. Se han publicado algunas fotos porque es muy importante que la comunidad sepa en lo que trabajan sus concejales o las cosas que están pasando. Dicho esto del trabajo, han planteado los centros vecinales en la necesidad de prorrogar sus mandatos por dos años más. Y que en lo sucesivo los mandatos sean cada cuatro años. ¿Por qué ellos? Porque, bueno, un trabajo de dos años es muy poco para la realización de las obras que se proponen. Entonces creemos que un término de cuatro años resulta mucho mejor. En igual sentido, ellos pretenden despolitizar totalmente la elección, cuestión que a mí también me parece muy bien, y por lo tanto proponen hacerla el año siguiente de que se haya electo el intendente, entre el 15 y el 31 de mayo, con lo cual serían seguramente más de 8 o 9 meses después. Y acompañar toda la gestión del intendente que se designe, no por una cuestión política, sino por una cuestión de realización de muchas actividades. Porque hay que decirlo que muchas actividades u obras que realizan los centros vecinales están atados a la municipalidad. Por ejemplo, un centro vecinal pide iluminar determinada calle, pide realizar una obra determinada, eso es un trabajo conjunto con la municipalidad. Entonces se pretende con eso desarrollar un trabajo coordinado, mancomunado, con el gobierno que asuma y acompañar en cierta medida ese trabajo hasta que se termine ese gobierno. Sí, Carlos. ¿Y hay un reconocimiento también de los centros vecinales que en la elección muchas veces se politizan en los centros vecinales y que los partidos políticos intervienen en armas listas? Bueno, eso no fue expuesto en la reunión, porque fue una reunión evidentemente de orden legislativo, pero uno está en la política de hace muchos años, no puede ser ingenuo ni pretender ser escéptico porque uno tiene fundamentalmente que exponer su verdad, más cuando uno hace la pregunta a un periodista como usted. Entonces uno no puede dejar de señalar que sí, que muchas veces puede haber alguna decisión política que esté en el medio, también hay cuestiones vecinales, hay que decirlo. Tantas elecciones también generan cuando hay dos listas, alguna ripidez entre los vecinos. Eso sí fue hablado. Entonces me parece que cada cuatro años da esa posibilidad de alejarlo de toda cuestión que pueda ser externa y dedicarse exclusivamente al vecinalismo que me parece lo más importante. De todas maneras, quiero señalar que en el vecinalismo hay muchas corrientes de opinión, pero nunca se habla de política ni se habló ayer. Con los centros vecinales se habla exclusivamente del desarrollo de cada uno de los barrios. ¿Cuándo va a comenzar a ser tratado y analizado? Porque hay que ver si la oposición también lo va a acompañar al proyecto. Bueno, nosotros estamos totalmente dispuestos a acompañarlo, nos parece muy acertado. Permitíme señalar que vino con la firma de los 31 centros vecinales que están bajo la personería municipal. Hay otros dos que tienen personería propia de la provincia, entonces se manejan por su propio estatuto. Así que es un pedido unánime de los centros vecinales. Y en ese sentido, bueno, uno tiene que tomarlo como que es un pedido de quienes están ejerciendo la normativa constantemente. De manera tal que desde el bloque seguramente vamos a estar apoyando porque creemos que la iniciativa es conducente a lograr una mejor calidad institucional en los centros vecinales. Está claro. Bueno, Carlos, te pregunto por otro tema que se va a debatir y mucho en el Consejo a partir de ahora, que es la nueva concesión del servicio de Agua y Cloacas. El Intendente dijo que antes del 30 de junio, en estos días, estará presentando el proyecto. De hecho, el Intendente del 30 de junio tiene que ir al Consejo, ¿no? Hacer un informe de gestión. ¿Cómo va a ser ese debate? La Comisión Interventora, que también usted integró, ha determinado la continuidad de la cooperativa a modo de sugerencia. ¿Cómo va a ser ese debate? Porque la oposición está planteando algunas dudas con respecto a este tema. Sí, bueno, en general todos estamos contentes en que el Estado municipal tiene que tener una intervención mucho mayor. Yo primero quisiera recordar y hacer una historia. En el servicio de Agua y Cloacas en nuestra ciudad siempre lo prestó Obras Sanitarias de la Nación. Incluso, no quiero equivocarme, más creo dar la certeza, el actual presidente de la cooperativa, el señor Costa, era empleado de Obras Sanitarias de la Nación. Exactamente, es así. Luego, con el gobierno de Menem, los primeros años del gobierno de Menem, también lo que era la actividad de Obras Sanitarias de la Nación fue pasada a las provincias y se llamó EPOS, Empresa Provincial de Saneamiento, creo que una cosa así. En el gobierno de Mestre, Mestre decidió no tener más la EPOS, la provincia, y se la trasladó a los municipios. Eso implicaba, eso implicó, estaba el gobierno del doctor Beglia, eso implicó que un problema muy grande para la Municipalidad de Villa María, porque ¿quién prestaba el servicio? El Estado Municipal no estaba en condiciones. Entonces los empleados abandonaron, ¿cómo dice ahora? La zona de confort, ¿qué se dice? Exacto. La zona de confort que le daba un empleo público y tomaron la decisión de prestar ellos el servicio. Una decisión que yo valoro mucho, a pesar de que ha pasado mucho el tiempo y parece que hay alguna gente que se olvida, pero yo valoro la decisión de los empleados de formar una cooperativa de trabajo, que es un sistema social muy importante, y tomar el servicio a riesgo de que pasara lo que pasara. Ellos siempre confiaron en sus condiciones técnicas y tomaron el servicio. Así llegamos hasta hoy. Es decir, que el proceso gubernamental que yo he integrado e integro, nunca estuvo, nunca tuvo la posibilidad de intervenir en la contratación. Por eso me llama la atención de algunos que participaron en el gobierno que yo estoy señalando, de que ahora critican la cooperativa, la conformación cooperativa. Esto lo digo por esa razón, porque he leído esta mañana en los diarios una crítica respecto a eso. A nosotros nos parece que es muy importante la continuidad de la cooperativa, porque es una cooperativa de trabajo. Acá se habla de preservar la fuente de trabajo. Y yo hablo de que no es una cuestión de fuente de trabajo, la cooperativa es una cooperativa de trabajadores. Y ellos pretenden seguir conformando su estructura jurídica, que es trabajadores cooperativos. Que es muy importante, vuelvo a repetir, en la economía social. Dicho esto, nosotros entendemos que debe continuar la cooperativa, porque, en primer lugar, porque creemos profundamente en el sistema cooperativo. Segundo, porque tienen una vasta experiencia en la materia. Tercero, porque a mí me dolería mucho, como hombre de la ciudad, que venga, que llamemos a licitación, venga una empresa extranjera o una empresa foránea, preste el servicio y se lleve las utilidades de la ciudad. En cambio, con la cooperativa, el dinero circula, circula por la ciudad. Pero más allá de eso, el servicio está bien prestado. Hay un proyecto que ellos han presentado, creo que se llama 2030, 2030, que es muy interesante y prevé una serie de obras para mejorar aún más el servicio. Entonces, en base a todas estas circunstancias, nosotros consideramos que debe continuar la cooperativa. Pero con una intervención mucho mayor del Estado municipal en lo que es contrataciones y en lo que es la fiscalización, no solo de la prestación del servicio en sí mismo, sino de las obras que se tienen que realizar para poder continuar con la calidad. ¿Por qué? Porque Villa María ha crecido, diría, exponencialmente y es necesario acompañar ese crecimiento. Ya se ha acompañado con el agua y la cloaca al 100% de la ciudad, que es otra cosa que hay que valorar también de la cooperativa. Muchas de las obras de expansión de agua y cloaca se ha hecho también a través de la propia cooperativa. Entonces, son cosas que hay que valorar. Las mayores dudas, me parece, que han surgido a partir de la planta depuradora de líquidos cloacales, que la sociedad ahí la empezó a mirar un poco distinta a la cooperativa en función, bueno, de las denuncias que hubo de dirigentes de la oposición y demás, ¿no? Bueno, usted debe leer la mente, porque usted iba a decir, Perú, yo sé que existe, sí, por supuesto, es un problema que estamos tratando de resolver la planta depuradora. A ver, esa planta depuradora se hizo con la intervención de la Nación y la provincia, no la hizo la municipalidad porque se le ocurrió hacer esa planta depuradora. Eso intervinieron técnicos de la provincia y de la Nación. La planta se construyó, está construida, yo invito a cualquier ciudadano que la vaya a ver. Hubo un problema de funcionamiento en cuanto a los agiradores y otra serie de circunstancias que impiden que la planta funcione al 100%. Eso fue materia de un debate muy profundo y se logró con la Nación hace ya tres o cuatro años un aporte extra para poder mejorar la planta y que sí funcione al 100%. Bueno, esos aportes se fueron recibiendo hasta el cambio de gobierno y ahora están demorados, pero bueno, nuestra intención y la intención de la cooperativa es ahí, por eso la intervención del Estado municipal más profundo. De todas maneras, yo vuelvo a repetir, Villa María buscó una solución que nadie le dio en todo el tiempo que funciona la cloaca en la ciudad. Nosotros avizoramos la existencia, la necesidad de eso y se construyó. Bueno, hubo algunas cuestiones que no anduvieron, pero vuelvo a repetir, la técnica de la planta depuradora fue hecha por Nación, consensuada con ambiente de la provincia. De todas maneras, eso se va a solucionar inmediatamente. Carlos, la última pregunta que te hago respecto a este tema y la penúltima que te hago en la entrevista. Necesitan ocho votos para aprobar la nueva concesión del servicio de agua y cloacas. ¿Qué pasa si la oposición no aporta ese voto de más que necesitan? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo se tendría que resolver? Bueno, a mí me cuesta mucho hacer futurología. Bueno, supongamos que... Porque me manejo en base a realidad. Primero, yo nunca, no cierro nunca el diálogo ni creo que nada, no se pueda hablar y no se pueden llegar a soluciones. El tema del agua, la cloaca y los desagües pluviales es un tema fundamental para la ciudad, es como la energía eléctrica. Nosotros convivimos con estas cosas sin darnos cuenta de la importancia que tiene. Solo cuando no la tenemos, no damos cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Si no anda algún pueblo, algún lugar, o que te corten la luz por falta de pago y después me contás. Bueno, entonces creo que podemos dialogar y podemos llegar a consenso. Mirá, para ilustrar un poco el tema, te quisiera decir que más del 95% de las ordenanzas que este Consejo ha emitido o ha librado en este periodo de gobierno que ya lleva dos años y casi medio, han sido por unanimidad. Y eso no es producto que llueve del cielo. Eso es producto de mucho diálogo, también de muchas discusiones. La discusión es sana. Yo me preocupo cuando alguien dice que es malo discutir. No, discutir es muy bueno. Eso genera la posibilidad de tener una síntesis sobre el tema, ¿no? Entonces no tengo por qué no tener la expectativa de un diálogo y tratar de llegar a una solución consensuada. Esa es mi visión. Yo creo que... Y si no se logran esos ocho votos, ¿cómo sigue la prestación del servicio? ¿Cómo continúa? Si no se logran esos ocho votos, cuestión que no creo, vuelvo a repetir, bueno, no sé, el contrato que se firme con la cooperativa no se va a ratificar, por lo tanto no tendría validez y habrá que volver a sentarse o arriesgarse a llamar a una licitación y bueno, que venga una empresa extranjera y se lleve la plata. Después cada uno se hará responsable de su acto. Pero vuelvo a repetir, yo confío en la oposición, confío en el diálogo, confío en nuestro propio diálogo y digo diálogo y no digo imposición porque uno está abierto a repensar una estructura. Pero nosotros consideramos que es fundamental que siga la cooperativa por las razones históricas, prácticas, de idoneidad, de prestación del servicio que se ha realizado. Vos hablabas recién de una denuncia, a mí me preocupa cuando esas cosas quedan flotando en el aire. Primero, yo observo siempre la calidad del denunciante. Lamentablemente, las denuncias hay que mirar la calidad del denunciante. Porque denunciar puede denunciar cualquiera. Usted puede ir ahora, sale del programa, va y me denuncia a mí. Y le van a tomar la denuncia. Así que denunciar, denuncia a cualquiera. Ahora, hay que ver, primero la calidad del denunciante y segundo, qué pasó en la justicia. Yo creo recordar que la justicia no se ha expedido más. Creo que ha archivado, si no todas, la gran mayoría de las dos o tres causas que había. Así que de manera tal que ese es un argumento falaz. Es un argumento que no tiene peso. Bueno, Carlos, la última. Y viene estrictamente política. ¿Van a llegar unidos el peronismo del 2019 a nivel local? Porque sabemos que la interna entre el gilismo y el acastelismo es muy fuerte a veces, a veces menos fuerte, pero hay una disputa política importante en el oficialismo. No, por supuesto. A ver, el peronismo no es un partido político, porque bien vos decís peronismo y no decís el partido justicialista. El partido justicialista. No, no. Ya no podés volverte a traer. Vos dijiste el peronismo. El peronismo, entonces. Sí, tiene muchas vertientes. Es mucho más amplio. Es mucho más amplio que el partido justicialista. En psicología esos fallidos son cuestiones que uno piensa. El peronismo es mucho más amplio que el partido justicialista. El peronismo es movimiento y el partido justicialista es la herramienta electoral de ese movimiento. No, electoral. La política es el movimiento. Yo, honestamente, soy partidario de todas las uniones. Estamos viviendo momentos muy delicados. Yo creo que el Estado de la Nación Argentina está en este momento atravesando una de sus peores crisis, no solamente económica, sino la crisis de unión de los argentinos. Por eso, cuando a vos me preguntaste de la selección, te decía una de las pocas cosas que nos une, ¿no? Y, en verdad, uno se preocupa demasiado. Debe ser la edad, quizás. Cuando miraba los diarios esta mañana y observaba que Argentina aumentó su deuda externa en 20 mil millones de dólares y que Argentina está debiendo más de 300 mil millones de dólares de un país que estaba prácticamente desendeudado, que la deuda se toma, ahora se dice, no para pagar los servicios financieros, se le ha buscado otra excusa que es para pagar los sueldos de las obras públicas. Cuando uno ve todo eso, ve la inflación, ve la circunstancia de la gente que no puede pagar los servicios esenciales como la luz, el gas, y uno los ve en el consejo ir con una facturita de 2 mil pesos y no lo tienen para pagar. Creo que esas cuestiones son muy importantes para pensar en política un desarrollo de generar, de mantener nuestro ideario de la independencia, de la soberanía económica, del trabajo, de creer profundamente en el trabajo argentino. ¿Qué me importa si un teléfono que viene de afuera vale 100 pesos menos, si con el teléfono que compramos acá le damos trabajo a 100 personas y que esa plata que le damos trabajo a esas 100 personas hacen que el comerciante venda. Mira, yo miraba la manifestación de ayer de ATE, ¿no? Y de todos los empleados del Estado fundamentalmente, había más o menos unas 400, 500 personas, vos estabas, por ahí coincidís conmigo, bueno, con el número, 500 personas. Sí, más o menos, sí, sí, alrededor de 500 personas. Más o menos, 500 personas. Esas 500 personas deben generar aproximadamente unos 10 millones de pesos al Producto Bruto de la ciudad y esos 10 millones de pesos no se van a Suiza. Circulan por acá el almacenero, el zapatero, el que vende un pulóver, esa gente pierde el trabajo. ¿Quiénes caen? Cae el comerciante, primero cae el empleado y lo despiden porque primero hay que pagar la factura de luz y después termina cerrando la cantidad de locales cerrados que hay en otras ciudades y en todas las ciudades del país. Entonces eso, creo que el peronismo no es ajeno a ese sentimiento y ese dolor. Entonces me parece muy importante que dejemos de lado las apetencias personales, todos tenemos derecho a aspirar a cargo porque, bueno, el que está en política siempre quiere un cargo no por uno, sino la posibilidad de hacer algo para transformar la realidad y quizás en el campo, no en la legislatura, pero en el campo de trabajo de lo que es un departamento ejecutivo, de lo que es una gobernación, de lo que es una presidencia, uno tiene mucha posibilidad de eso y creo que eso es tan importante que tiene que que hace ceder las aspiraciones personales y todo. Entonces yo soy un ferviente creador de un ferviente creador, perdón, un ferviente, una persona ferviente que cree en la unidad profundamente porque el estado de situación nosotros tenemos en Villa María a pesar de que tenemos un buen producto bruto y demás tenemos más de 800 familias que están no en la línea de pobreza, están en la línea de indigencia y eso nos tiene que hacer reflexionar en lo que nosotros avisamos como país en el futuro. Por eso yo creo en la unidad, ahora algunos se preguntan para qué, con quién, yo creo que no es momento de preguntarse eso, el para qué está reclaro, nosotros tenemos otro proyecto de país, tenemos otro proyecto de provincia y tenemos otro proyecto de ciudad que no representa Cambiemos, lo digo con todo respeto, lo digo con todo respeto, nosotros representamos otro proyecto que cree en la industria nacional, que cree en el desarrollo local, que cree fundamentalmente en el mejor capital que tiene la República Argentina, que es sus trabajadores, que el trabajo ha reconocido mundialmente la Argentina por sus trabajadores, entonces a mí me parece que estamos en un momento en que hay que trabajar en poder unidad, así que yo estoy convencido de que vamos a llegar a la unidad, porque a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, porque las horas que estamos viviendo y las que se vienen que son más difíciles aún, dicho por el propio Ministro de Economía de la Nación, no lo estoy inventando yo, yo lo he dicho desde el minuto uno que este gobierno tomó, yo no confío en su política económica, una política económica que ya desarrolló Martínez de Hoz y cómo terminó la Nación, ¿no es cierto? Pretendiendo que los productos importados compitan con los productos locales cuando la mano de obra en China vale 50 centavos de dólar la hora y la gente vive en la miseria, si nosotros pretendemos que los trabajadores cobren 50 centavos de dólar y viven en la miseria me parece bárbaro, pero ese no es mi diario, esa no es mi aspiración, me duele cuando algún funcionario dice que un trabajador no puede tener televisión o no puede viajar, que vive una fantasía, a mí me duele profundamente, un trabajador tiene derecho a toda la comodidad que tiene cualquier ser humano y sobre todo tiene necesidad de las vacaciones porque las vacaciones son una cuestión de salud de los trabajadores, está hablado en la Organización Internacional de Salud, pero no me quiero extender, todas estas cuestiones que y muchas otras que por el tiempo de la televisión no puedo explayar, porque ya te veo ansioso para cortarme, no porque conozco, hace que la necesidad de que el peronismo se está trabajando mucho, yo creo, acá tenemos grandes dirigentes en la ciudad, no solamente Martín, no solamente Eduardo, que han demostrado su capacidad dirigencial, en este momento tenemos un intendente que está haciendo un trabajo profundo y ha expresado su deseo de continuar un periodo más, que sería el último que le falta, a mí me parece muy bien, yo apoyo esa decisión y creo que todos la vamos a apoyar, va a terminar siendo así y todos vamos a poder tener espacios para trabajar, pero no por uno, sino en pos de la comunidad. Lo veremos en los próximos meses entonces, si esta tesis se termina imponiendo. Perdóneme. Lo veremos en los próximos meses y a ver si esta tesis que tiene usted se termina imponiendo. Mire, yo quisiera que no se impusiera en cuanto al pronóstico económico del país y en cuanto a la desintegración que hay, porque lo que inventó ese periodista que habla de la grieta, yo veo que lamentablemente en vez del gobierno procurar cerrarla, en realidad la abre poniendo temas en debate que son muy sensibles para la sociedad, muy pero muy sensibles y poder de esa manera seguir con esta diametría, con esta desigualdad o esta diversidad de pensamiento y poder trabajar tranquilamente en otros aspectos que me parece que no le hacen nada bien al país. Carlos, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted como siempre. Leo, vamos hacia el otro sector del estudio. Muy bien, 50 minutos a las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Muchas gracias a Carlos De Falco, seguramente no va a ser la primera ni última vez que nos visita aquí en la mañana de 20 porque es para hablar largo y tendido sobre algunos otros temas más así que pronto lo esperaremos aquí en la mañana. Lo presento nuestros amigos de Cánades en la mañana de 20. Muchas gracias a la gente de Cánades, bienvenidos, gracias por estar y por sumarse con nosotros en la mañana de 20. Vindamos productos, servicios, capacitación, innovación en nuestra escuela. Podés estudiar peluquería, depilación, estética, corporal, manicuría, maquillaje, masoterapia, podoestética, Cánades, Casa Central, Vuelve a la Lear, 1260, Sucursal Centro y te esperamos en Corrientes 1220 en Villa María. Teléfono 4613-089. Gracias, gran abrazo a los amigos de Cánades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!